Hoy te vuelvas, hoy vienes y lo olvidaste En tu periodo tu primer beso, en tu diálogo marcaste No arrepiaste, que nunca te olvidaron Que las ruedas de tus puestos, de su cuerpo no han borrado Sé, sé, quién eres Eroces y reconoces que existí Por favor, exténeme tu mano Y levanta los momentos que pasan Soy aquel que te ama, que te extraña Con el que has convivido Ya que siempre te acaricia con palabras Aquel que te mira cuando hablas Y respeta tus motivos Aunque a veces soy tonto, celoso Aquel, mi vida soy aquel Avisionado de tu cuerpo, aspirante de tu arte Soy aquel, mi vida soy aquel El dueño de tu alegría Tenemos notificaciones hasta de mañas mortales Que hace mal por su amor Ni acordar rumores L que es locos que sufren y calienten Tengo dos días que la Hijabía Si es que te quiero, mala, 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 mala Sé, sé, sé quién eres Un sobra, un hombre, un teudantes Un favor, dime que en tu mente Soy el rojo apasionado, ciego de amor por ti Soy aquel que te ama, que te extraña Con el que has convivido El que siempre te acaricia con palabras aquel Que te mira cuando hablas y respeta tus motivos Que a veces soy un tonto, pero soy aquel Mi vida soy aquel Apasionado de tu cuerpo, aspirante de tu arte Soy aquel, mi vida soy aquel El dueño de tu vida Soy aquel que te ama, 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 Que te extraña con el riesgo vivido El que siempre te encaricia con palabras aquel Que te mira cuando abras y respeta tus motivos Que a veces soy un tonto, seroso, aquel Mi vida soy aquel Apisionado de tu cuerpo, aspirante de tu arte Soy aquel, mi vida soy aquel El dueño de tu piel ¡Gracias!